Hola que tal amigos de guantes de portero, mi nombre es Juan Carlos Estrada y en esta ocasión vamos a poner a prueba un guante que conseguimos en la tienda de artículos deportivos junior en esta ocasión tocó la marca RINAT, esta marca mexicana que está innovando en la gama de sus guantes y hoy en específico vamos a poner a prueba a su modelo Asymmetric 2.0 Turf vamos a ver que tal se comporta y si eres portero este video te puede interesar ¿Listo? ¿Listo? 4.1 ¡Vamos! 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 El One Terrenat Asymmetric 2.0 versión Tour está diseñado especialmente para brindarnos la máxima durabilidad en terrenos de alto desgaste. Posee un látex Omega Resistant, ocasionando que sea 10 veces más resistente que cualquier otro látex convencional, manteniendo un excelente grip. El dorso está compuesto de material sintético para dar volumen, cuerpo y amortiguación. Tiene un corte Roll Finger que brinda un mejor ajuste en los dedos y una muñequera que está compuesta por dos pisas unidas mediante un elástico, ocasionando que haya un mejor ajuste, que haya más fuerza en la mano y que nos brinda una mejor seguridad a la misma. Y bien amigos de Guantes de Portero, acabamos de terminar la primera sesión. Vamos a ver un poco sobre la comodidad que nos brindó el guante, su durabilidad y la construcción del mismo. En lo que compete al guante, en ajustabilidad, realmente el guante Asymmetric 2.0 Turf me pareció muy cómodo. Es una construcción Roll Finger con una palma Turf de alta durabilidad, de alta abrasión y realmente en el sintético se comportó muy bien. Está hecho para este tipo de canchas. No se ve gastado, de hecho ni siquiera tiene un rasguño, pero está muy sucio por lo mismo del caucho que tiene la cancha. El corte Roll Finger es muy cómodo, la verdad es uno de mis preferidos. Como bien sabemos la marca Rinat siempre nos está dando muy buen material para porteros y no sé cómo tú lo viste Vic, cómo se comportó conforme lo que pudiste percibir como entrenador. Todos los trabajos que estuvimos haciendo de bloqueo y de recueste, yo lo vi bastante bien, sobre todo por lo que comentas del caucho y la fricción que tiene la cancha sintética. Toda esta parte lateral de la mano, pues la misma palma tipo Turf, realmente ayuda bastante, porque recuerden que cuando recostamos muchas veces llegamos a colocar esta parte de la mano sobre el pasto y eso nos ayuda mucho que tenga una buena durabilidad. Esto fue lo que pudimos observar en relación a los ejercicios que hicimos ahorita. Vamos a ver qué tal se comporta en seguridad y en cuanto a juego aéreo. Vamos a ver también si en reacción es muy bueno para levantarnos y la palma no se degrada más. Así que vamos a ver qué tal se comporta y ahorita nos vemos amigos de Guantes de Portero. ¡Suscríbete al canal! 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 y bien amigos de guantes de portero acabamos de terminar la tercera sesión y la verdad el guante me pareció muy bueno en cuanto a seguridad de manos si bien la palma tour está hecha para fricción y para aguantar mucha durabilidad y aunque no es un guante suave y no tiene mucho grip me dio mucha seguridad del mismo yo esperaba que como te había leído en comentarios que el guante tour no era muy seguro no tenía muy buen grip la verdad hay que desmentir eso porque la palma si te da seguridad también depende mucho obviamente la técnica con que agarres eso sí no debemos dejar de un lado pero a mí a mi parecer me gustó mucho el guante también me dio mucha comodidad y se comportó muy bien en los últimos ejercicios que hicimos podemos observar que la palma no se degradó para nada tiene bien suciedad pero es por lo mismo como lo dije hace un momento por lo mismo del caucho y pues esto es lo que nos está brindando el guante asymmetric 2.0 tour vamos a seguir haciendo vídeos sobre lo mismo vamos a checar otra gama a ver si podemos conseguir uno más nuevo pero en cuanto a lo que compete este guante me deja muy satisfecho obviamente este guante lo utilizaría para canchas sintéticas yo no le agregaría algo más porque el guante tiene muy buena ventilación tiene una muy buena construcción y la palma pues la verdad me gustó me gustó porque te da seguridad y también te da durabilidad de verdad no tengo como agradecerles todo el apoyo que nos han estado brindando gracias por estarse suscribiendo al canal ya somos más de 300 suscriptores y hay que seguir así para que esta gran comunidad siga creciendo no olviden darle me gusta si es el caso compartir el contenido y nos vemos en la próxima amigos de guantes de portero y va a haber nuevas sorpresas así que estén atentos al canal y esto fue todo por hoy nos vemos amigos de guantes de porteros nos vemos hasta la próxima